Me he metido, pensaba que era un ascensor y es como pensaba que era un ascensor y me he metido como en un funicular ¡Socorro! ¡Ayudarme! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! 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 ¡Aquí está! ¡Buenos días, aspirantes! Aquí estamos otro día más al jantzón y hoy os voy a llevar a un sitio bastante guay que es las mil estampulas de Buda está un poco al norte y luego se va a llevar al templo de que es un templo que no tiene clavos está todo montado cual pieza el ego y nada, este sería un día muy bueno así cruzamos ahora mismo si no nos atropellan nos lo jugamos y nada, ya los últimos tres días aquí en Hong Kong a ver que tal aparte de eso luego por la noche iremos a la carrera de caballos así que bueno puede estar bastante interesante a lo mejor nos arruinamos o terminamos ricos y viviendo en Hong Kong para toda la vida nunca se sabe, veo si son las 12 y hace un calor increíble ahora nos dirigimos, dirección metro voy a hacer varios cambios y nada eso es todo nos vemos en el siguiente episodio bye ¡Suscríbete al canal! 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 Templo de los diez mil, no eran mil, eran mil budas y bueno a ver si me empano y nada hace un día perfecto, un día soleado y bueno a ver qué tal, súper interesante me he informado y es muy interesante lo que vamos a ver ahora el templo porque creo que es lo más perdido que vamos a ir, estamos encima de Kurnun, la zona más alejada de donde vamos a ir, a ver si no me pierdo, salida B, salida B ya está. Bueno está apetadísimo esto de gente, creo es porque como hace bueno pues todo el mundo aprovecha para ir a visitar el templo así que yo que pensé que iba a estar solo, no va a estar solo para nada y bueno pues a ver qué tal está, se supone que hay que bajar la rampa esta, salir por la salida B, bajar por la rampa y bueno andando creo que son 500 metros, me lo tendría que encontrar ya. Os voy a enseñar ahora el mercadillo de Paitao Village. Pues nada, estamos aquí en un mercadillo precioso y eso, hay que bajar la rampa y creo que tienes que ir por aquí, si no me pierdo. Chatting Trail, Kung San. Supongo que sea por aquí. Supongo que es por aquí. Es un caminito muy bonito, espero que sea por aquí vamos, si no, ya la primera vez que me pierdo por aquí. Entonces, a ver qué tal está el sitio. Se supone que es por aquí, si no es por aquí me pego un tiro. Vamos a ver que esto ya es mucho más rural. Es lo que queríamos ver, ¿no? En plan China salvaje. Creo que me estoy perdiendo. Wow, tenéis que ver esto. Me encanta la arquitectura, que a muchos puede ser como fea. Aquí es una casa, ¿quién no quisiera vivir aquí con estas vistas? Tranquilidad. Pues nada, está guay porque estaba viendo que el templo fue construido en 1950 y en vez de tener mil, no tiene mil, tiene diez mil. De hecho tiene más de diez mil, tiene doce mil ochocientas estatuas al menos, más luego otras estatuas de oro adicionales. Espero no perderme. Si no aparece un cartel me voy a empezar a preocupar y ya me voy a llamar tonto por aquí. Pero eso, y además de eso hay una momia en el monasterio que es la momia embalsada, balsamada, de Yuet Kai, que es el fundador. Bueno, el hombre este fue bastante reverenciado por la gente y le dejaron pues hasta todos los objetos. De momento seguimos por el camino, insinuoso. Creo que voy a morir. Voy a morir de calor. Qué guay, tenía ganas de venir a un sitio así. Supongo que en Japón visitaré más sitios de estos. Pero eso, aquí en Hong Kong todavía había estado en la city, en la urbe, y tenía ganas de venir a un sitio así. Pues yo, ahora que estoy en un momento de tranquilidad y tal, recomendaros a todos este viaje. Sé que al principio me da un poco de miedo, pero ahorrar un poco y venir si podéis, porque merece la pena hacer estas cosas. Entonces, si os gusta Asia, si os gusta África, si os gusta lo que sea, por Dios que no me esté perdiendo. Hay que correr por el monte, porque dicen que el aire de Hong Kong es muy bueno. Un poco más. Me he perdido. Me he perdido, no sé dónde estoy. Que alguien venga a socorrerme. Mamacita, ayúdame. ¿Dónde estás? Creo que no es por aquí. Creo que no es por aquí. Las cigarras. ¡Calla, cigarra! Bueno, que alguien like y que alguien comente si creo que tengo que ir a hacer más deporte. No fumo, eh. Es que tengo asma. Entonces, a la mínima. No sé lo que significa esto. Dizaris. Ahí estamos llegando. Pangong Bab. Shintai Funshan. Creo que es esto. Creo que se llame Funshan, el templo. Hace mucho calor. Creo que me voy a quitar todas estas cosas. Muchas gracias. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Madre mía. Es que hoy hace 23 grados mínimo. La humedad no la noto casi. No es como cuando fui a Hong Kong. Hacía 90... 99% de humedad. Me pongo así. Y ya está. Hágalo fácil. Easy way Aspirantes Tengo que hacer un comunicado Y es que Me he perdido Menos mal Que no sé si luego me van a cobrar Millones de euros Pero tengo la conexión de internet desactivada La transferencia de datos desactivada Hay una cosa muy buena en Google Maps Que te va cogiendo la La posición Cada vez que cambias de posición en el iPhone Te va como contando los pasos que haces Automáticamente Eso está muy bien Está súper recomendado Porque realmente si no te cobran datos Que eso ya lo veremos a la vuelta Escribirlo abajo si os ha pasado eso Me va marcando la posición No puedo ver nada de información Pero me marca el mapa que ya se ha cargado antes Y me marca en todo momento donde estoy O sea que ya no hay perdición O sea Entre eso y que saquen algún tipo de aplicación Donde te Traduzca todo automáticamente Ya se puede viajar sin internet Sin nada Todo perfecto Ahora va a pasar gente Pero bueno Entonces la cuestión es esta Que Básicamente me he perdido Y Ahora veis que soy en el mismo sitio de antes Me he perdido Y la gracia de todo esto Es que me iba A un centro cristiano Seguramente hacen sacrificios a vírgenes Y así Menos mal que he mirado en la aplicación de Google Porque si no O sea Hubiese muerto Hubiera estado todo el día andando Y sin encontrarlo Madre mía 500 metros 500 metros Pues ya creo que ando Llevo andando un kilómetro De subida infernal Así que Nada Ahora Ahora voy a ir por el camino Que bueno Casi 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 me abducen Me Me secuestran Y me incitan a Adorar a Jesucristo Hay algún cristiano aquí Que lo ponga Yo hay que decir Que no soy muy creyente O sea La comunión y todo eso Pero No sé No me gustaría Yo crear aquí Un debate sobre Religión o así Pero Yo creo que Yo creo que No sé O sea Simplemente A mí me da igual Que creas en Dios o no O sea Cada uno que piense Lo que quiera Y que razone lo que quiera Estaría bien que Si te pones a reflexionar Desde luego No es para nada El Dios De las religiones De las religiones Más importantes Ya sea el cristianismo Ya sea el islamismo El judaísmo Que al final Bueno A veces beben un poco De lo mismo Creo que están Absolutamente equivocadas Quitando el hecho Que en sí Dios es un cabrón Si Según Lo que a mí me han dicho De los que han leído la Biblia O dicen que han leído la Biblia Es decir Que se venga de todo Pero luego una ayuda Pone a prueba al hombre Todo el rato Que simplemente Pues Lo que le genera Es sufrimiento O sea No sé O sea Si podríamos seguir así Todo el día Pero yo creo que no Todas esas víctimas Es que no sé Dónde está Dios O sea Es que Cuánta gente Tiene que morir Hasta que Dios De repente intervenga O el ser humano Sea Un espíritu puro Y sano No sé A mí me da igual Que nazcamos Con el pecado original Porque mucha gente Se vuelve recta Y me da igual El camino El camino al cielo Porque realmente este mundo Si no llega a ser Por el esfuerzo Y el sacrificio De los humanos Sin ningún tipo De ayuda de Dios No Este mundo sería un infierno Solo tenéis que ver Cuando hay revueltas O lo que sea Que os creéis Que es todo bonito Incluso todas estas ciudades Ahora es porque hemos creado Un sistema Nosotros O la gente Inteligente O sea Dios no pinta nada En esto No sé Es mi opinión Mi Sintera opinión Pues nada Aquí Yo solo hablándole Una cámara Enseñándose el paisaje Con reflexiones sobre Dios No sé Yo creo que desde luego Si crees en el cristianismo Estás equivocado Pero hay mucha gente Que recurre a Dios En último recurso Yo eso más o menos Lo entiendo Pero no deja de ser Si te sirve Guay Pero luego No sé Hay que saber Un poco Que Lo importante Es tener los pies En la tierra Y ver que Buenos o malos Todos somos Seres humanos Realmente es algo Que dijo un poco Jesucristo Creo que eso sí Que hay que cogerlo Jesucristo como Personaje importante Pero no hay que meter nada A un Dios Que nunca ha aparecido Y desde luego En la Biblia No lo describe Para nada Yo no lo veo No lo siento Si hay algo más O no Eso es otra cosa Pero yo creo que hay que pensar En el ahora Y al siguiente Ya se verá Hacer feliz a la gente Intentar que el mundo sea mejor Porque si no Ya os he dicho Si no Intentamos que el mundo sea mejor Y si nosotros No nos mejoramos A nosotros mismos Esto va a ser un infierno Esto va a ser como la selva Y ahora lo que hemos conseguido Es vivir Para algunos Los que tenemos dinero O somos medio Bueno tenemos Un buen nivel adquisitivo Y yo me considero De trabajador medio bajo Pues puedes vivir Un pequeño cielo En el plan Donde ti estos Vivimos mejor Que los reyes De la edad media Y eso hay que saber Aprovecharlo Pero si no se lucha Por ello Nunca te lo van a dar Así que nada A ver si vamos ya Por el camino bueno Y desearme suerte Ya por fin he llegado Por fin Después de haberme perdido Madre mía No sé por dónde hay que subir Pero bueno Ya he llegado al Maldito templo Opeyan De El templo De los Diez mil budas No sé qué subir por ahí O seguir por aquí Es muy guay Está como entre la ciudad Y he equivocado Porque no hay que girar Bajar la plataforma Y girar justo A la izquierda Sino que hay que tirar Por la calle Paitao Calle Paitao Entonces ahí giras A la izquierda Yo creo que voy a ir Por donde va la gente Porque la gente lleva Como flores Lo que hacen aquí es En plan pedir No por el sí Por los dioses Sino por Por tener suerte Por no sé Por qué le vaya bien En el trabajo En el amor O sea básicamente Cuando tienen un evento importante Así que bueno Yo voy a ir Por donde va la gente Porque no tengo ni idea Por donde es Ahí va Acá hay escaleras mecánicas Ajá Por qué es eso O ir andando Nadie va andando Porque son 400 escaleras Y quiero subir por ahí No me atropellan antes Y yo no quiero subir Por las escaleras Yo quiero subir Normal Que creo que es por aquí Voy a enseñar ahora No me atropellan antes 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 Bueno, hay que decir que para subir hasta arriba del todo hay que subir 400 escalones. Y donde nos vamos a encontrar a varias estatuas de oro de tamaño real de deidades. Es muy bonito el sitio, muy tranquilo, a pesar de que está justo donde la ciudad está al lado. Es muy, muy bonito y bueno, deseadme suerte subiendo todo. Pues eso señoras y señores, 400 escalones que nos ponen a prueba los Budas. Si subes arriba al final, al final del día tendrás buena fortuna. O durante este día en el que subas. Así que a ver si es cierto que hay 12.000 Budas ahí arriba. 12.800 hay que decir. Y aquí estamos. Dios mío. Super recomendado venir al templo de los 10.000 Budas. ¿Chatín? ¡Chatín! 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 Me te voy a dar. ¡Chatín! Pues nada. O sea, increíbles vistas. Subiendo las escaleras. Que os gustaría estar aquí, eh. Madre mía, qué calor. No queréis estar aquí. Qué calor. Pero lo malo, claro, es que luego salimos de cuerda y... Es que a ver quién liga. O sea, yo además que soy un macho, ¿no? Yo soy pelo en pecho, que sudo mucho. Es complicado, es complicado aquí. A ver, ya estamos llegando. Buda, ¿por qué me has fallado? No, y el Buda... Los Buda se están portando porque saben que en mi interior todo ha cambiado. Aquí estamos llegando al templo. La gente va por la derecha, yo voy para la izquierda porque soy occidental. Igual por aquí era... Y soy el único que está haciendo todo al revés. O sea, que mala suerte ya. Tienes que ver esto. Muy bienes vistas. No. Yo un minuto. No. 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 No, no. 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 Bueno, ahora he cogido incienso, que viene a hacer incienso, a pulgarme un poco, pides los deseos, los deseos que quieras y los pones. Los niños siempre arden un poco. Pues aquí se ponen los deseos para que se cumplan los deseos. Pones un poco de incienso y lo pones. Ah, desde la entrada, creo. Al templo. Pones un poco de incienso. Pones un poco. Pones un poco de incienso. Yo no lo sigo a la gente, que no tengo ni idea de cómo por dónde quiere ir, pero todos los cárceles están en chino. No tengo ni idea de chino. No tengo ni idea ni idea. Sí, pues mucha gente está rollo pues trayendo como flores a los muertos o así, a los difuntos. Creo que debe ser como un templo. Debe ser un poco pues un funerario o así. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Ya me he enterado, es básicamente que este sitio es como un altar, es donde dejan las cenizas, porque aquí es muy común incinerar a la gente, y luego pues como en España se meten en las picharritas y tal, y entonces pues ya pueden descansar y aquí pues toda la gente, es como un cementerio vamos, esto es un pequeño cementerio, supongo que tendría que ser en el primer lugar. Aquí, que no es un sitio cualquiera, no voy a dejar de grabar porque si no esto, igual es un poco de mala educación. Bueno, aquí está la pagola, de nueve plantas, creo que cuenta también el tejado, y eso es la pagola de nueve plantas que también cuentan el tejado. Cuenta en el tejado, sí, sí, el tejado también cuenta. Bueno, hay que decir que esto es bastante grande, pensaba que iba a ser bastante pequeño y bueno, es muy grande esto. Es precioso, venimos de aquí, eh, de Shatín, templo de Shatín. Aquí está la gente eligiendo donde poner las tumbas o, bueno, los restos de la gente, supongo. He perdido. ¿Cómo se llega ahí? A ver, a ver. Tío, me he vuelto a confundir. Ahí está el camino de las estatuas, que hay que ir por ahí. Y esto es como una especie de funerario, así. Pero bueno, nadie me puede decir que no he llegado hasta lo más arriba del sitio, del lugar. ¿No? He llegado hasta el top de lo top. Ahí podéis ver las vistas, así que otra vez me he confundido. Claro, es que no sé leer chino, tío. No sé leer chino y bueno, es lo que pasa. No es mucho tiempo. Hay que decir que lo que estoy haciendo en una semana se puede hacer en cuatro días debido a que lo estoy grabando para vosotros. Pero vamos, vamos. Ahí están las pelotas. Sube, baja, sube, baja. A ver si es por aquí, coño. Como sea bajo el todo, me cago. Me cago en todo. Oh, espera, leche bendita. No, no. Esto tiene una pinta de... Madre mía, madre mía. Dime que se sube por aquí. A ver si sube. Que todo esto, no me jodas, que es... Mecanica es para arriba. Efectivamente, para arriba. Ah, es un asesor. Ostras. Me metió. Pensaba que era un asesor. Y es como... Pensaba que era un asesor y me he metido como en un funicular. ¡Socorro! ¡Ayudarme! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡No! Me he metido en un funicular. ¡FULICULAR! ¡Ay, Dios! ¡Esto se mueve! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Es un funicular! ¡Es un funicular! ¡Es un funicular! ¡FULICULAR! 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 ¿Quién ha dicho que iba a tener buena suerte? ¡Qué susto! Que me saca el ascensor... y de repente... ¡PUM! Empieza a bajar para abajo. Prueba superada. Os digo que me he cagado. O sea, no sé dónde está el baño ahora, pero... ¡La hostia puta! ¡La hostia! ¡La hostia! ¿Dónde cojones estoy yo? No sé, creo que voy a tener que preguntar a alguien Pero como no sea por aquí, está un caos Me he perdido chicos Me he perdido absolutamente Tío, le acabo de preguntar a una tía Y porque hay como un camino por ahí Pero no sé cómo llegar ahí Y se me ha mofado Está rey de mí en la cara No sé tío, me he quedado como... En plan que cojones tío Bueno, aquí vas O sea, estoy hasta la chacón Putos maleducados tío Es que hay mucha gente que ni tienen puta idea Pero es que no tienen modales Es lo que no me gusta de este sitio No sé O sea, tengo que llegar ahí No sé cómo llegar ahí Esas pelotas Hola a las pelotas por ahí Esquises y como erís Estoy en el principio de hace una hora y media Tal que el templo de aquí No era un templo Sino que era como una funeraria O un cementerio Y este es el camino de verdad Segunda vez que me pierdo No sé si me he quemado Espero que no Vale, creo que me he quemado un poco Pero bueno No pasa nada Me he quemado la nuca también igual Y me he encontrado con un señor Menos mal que me encontrado con un señor Y me ha indicado el camino Gracias señor O sea, me ha ayudado mucho Y nada Pues aquí estamos En el camino ya De One hundred Estatuitos One thousand Budas Monastery Se supone que hay todo de estatuillas Y gracias al señor Que si no Es que nadie Y el hombre sabía muy bien inglés Más allá hemos estado hablando Sobre los apartamentos El precio Pero bueno Vamos allá Aquí están los Más de Diez mil Son Doce mil Ochocientos Y cada uno es diferente Como podéis ver Cada uno tiene Un diseño diferente Son diferentes personas Wow Increíble El rey Este es el rey El rey Me está mirando Me está mirando Oh señor Hombre hola ¿Qué quieres que vaya contigo? ¿A dónde? ¿A tu caravana? Claro que sí ¿Sabes qué me dice? No, no, no No doy propilas Como se mueve ahora alguna Me da un... Me muero La sabiduría La sabiduría oriental El mysticismo Hola guapo Dame un beso Todos y cada uno Son diferentes Es increíble Es increíble Aspirantes Aquí estamos En el camino Por fin Dierle hola Al maestro Pai Mei Aquí me va a enseñar Esto Llave de Kung Fu Con mis amigos Las tatuas Budas Bastante guay Voy a dejar con las imágenes Acaba tiene una cara diferente Este es peculiar Nadie tiene pelo Pero este Este tiene pelo La cabeza es un poco como yo Creo que me voy a cortar el pelo Como nuestro amigacho de aquí El estilo hongkones Mola, mola Pues nada Es un camino muy, muy, muy bonito Ostras, este que miedo En plan Dame café Dame café Pero bueno Después de todo el día De haber subido Por sitios equivocados Creo que es la recompensa absoluta Así que nada Ya por fin subimos Los espero Arriba ya Bueno, es bastante bonito ahora Son más de Diez mil Son doce mil ochocientos No sé quién hizo Todas estas estatuas Pero madre mía Estuvo Años y años Bueno, este Justo ahora con el que nos encontramos Es el Buda sagrado El que cuida a los niños En plan Dejar que los niños Se acerquen a mí Dejar que los niños Se acerquen a mí Dámelos todos ¿Queréis cuidar a alguien? Que mejor que este hombre Para que os cuide Vuestros niños Y mira que felices están Hola El niño feliz Y la Virgen María Hola Uy, uy, qué guapa esta Y esta también Estas son iguales A mí no me engañan Preciosa Dame bendición Dame bendición ¿Quién en pito? No, no, no Eso es mal Es Steve Hawking ¿Ese es Steve Hawking? Bueno, aquí tenemos al altar de Steve Aoki, en plan el templo de Steve Aoki, un poco río de electro, es lo que suele poner Steve Aoki, es todo espectacular, no os lo perdáis, merece la pena, y trae los pantalones cortos, y yo traigo largos, si os hace bueno, claro. Gracias por ver el video. Ya hemos llegado, creo que más o menos a la cima. Con nuestro amigo el Buda, hombre Buda que tal, está contento, es Gorka, ahora le voy a poner la cara, y hombre Gorka que tal, que te hubiese gustado venir a Hong Kong, ya sé que te hubiese gustado venir, pero no ha podido ser, y nada, te dejo aquí descansando Gorka, que ya sé ahí se lo pierde, está en Inglaterra, así que bueno, él verá. Y aquí estamos, creo que ya hemos llegado a la cima, espero. Y en la cima, y ahora, ahora... Por fin hemos llegado, quien llegue aquí será recompensado absolutamente, por la gran divinidad. Y ahora, esto lo voy a dejar propina, solo por lo que me ha hecho sudar, el maldito camino en los cojones, va a dar... Estos son 5 céntimos. Creo que no haya que beber esto de aquí. Yo he hecho porque me parece bastante bonito. Os recomiendo a todos que vengáis. Visita absolutamente asegurada, creo que es casi de lo mejor, o sea, creo desde ayer. ¡Pum! O sea, genial. Ha sido... O sea, todo el viaje está yendo en crescendo, así que... Aunque no se borren todas estas imágenes... Perfecto. O sea, me está encantando mucho. Así que ya os digo, venir aquí, al templo de las 100.000... O sea, 100.000, 10.000... Al templo de las 10.000 estatuas, porque es muy bonito. Genial. Me encanta. Me encanta más. Cada uno de los rostros eran diferentes. Espectacular. Se supone que aquí, en una cristalera, está la momia. La momia del fundador. Aquí está la pagola, que no era la de antes, sino que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está la pagola, por fin, de nueve pisos. Nueva la que era antes. Bueno, aquí está la diosa de los mil brazos, que es en plan los conocimientos. Cada brazo significa un conocimiento, pues cuando tiene un puñal... No sé si se puede notar. Un puñal, un collar... Para medir, para... Para hacer música de astronomía. Significa, en plan, el conocimiento absoluto. Así que... Espero que me dé... Conocimiento a mí. Por aquí. Una mujer. Creo que esta es la... Que ahora me da la bendición mía. La he echado al otro, al hombre. He echado a la mujer. Pero ahorita me voy a echar. Voy a echar por si acaso. Porque yo no creo que me vengan aquí chicos. A ligar. Que... Que gracias. Pero... Le tengo que dar más. Le tengo que dar más. Le tengo que dar más. A ver cuánto tengo. Uy, uy, uy. Aquí... Bueno, he hecho esto, que son 20 céntimos. Para que veáis. 20 céntimos con S. Y voy a echar para que me dé buena suerte. Para que me vengan las... Las mujeres. Y ya está. Ahora va a ligar. Va a ligar a tope. Y... Entre... Estatuas. Todavía ya las últimas. Y ya está. Ahora va a ligar. Va a ligar a tope. Y... Entre... Estatuas. Vamos a... Gordear. Bastante interesante. Pues señores y señores no dejéis de probar este sitio. Super recomendado. Una de las visitas más bonitas de Hong Kong. Y con esto os dejo. Esto es todo. Del templo de los 10.000 Budas. Así que bueno. No dejéis de... Visitarlo. Increíble. Hong Kong sorprende. Cada vez sorprende más. Así que hasta otras aspirantes. Asegureis que hice así como morís. Hasta otra. Hájureis que hice así como mor. Después de lo suave. Selecimiento al ser josé. ¡Hájureis que hice así! No serví a mires done. Hájureis que hice así como morir. ¡Hájureis que hice! Puey de los 10.000 Budas. ¡Hájureis que hice! ¡Hájureis que hice! ¡Hájureis que hice! ¡Hájureis que hice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!